Día de las madres nostálgico, Laura Zapata se encuentra triste por ser el primer año sin su madre. Híjole, fue un 10 de mayo doloroso porque pues es el primer 10 de mayo en el que mi madre no estuvo físicamente, pero bueno, estuve en casa con mi abuela, vinieron, viajaron mis hijos, vinieron a verme, mi hijo Claudio llegó con un pedazo de carne que hizo al horno con su novia, mi hijo Patricio también, estuvimos familia, gente, amigos, mi maestra de canto, su hija, gente que nos queremos. Le preguntamos si aprovechó estas fechas para reconciliarse y felicitar a sus hermanas. Fíjate que hablé, si hablé con Thalía, hablé con Thalía, es con la única que estoy teniendo comunicación, con las otras no hay comunicación. Pero ¿qué es lo que las tiene tan distanciadas? ¿Y por qué solo se reconcilió con Thalía? Mi amor, hay cosas que han surgido que de repente dices, uno se lleva con sus pares, con sus iguales, y hay cosas que pues o no se olvidan o vuelven a resurgir, pero con la que realmente delante del féretro de mi madre me di un abrazo profundo de reconciliación es con mi hermana Thalía. Finalmente aprovechó para mandarnos un saludo. Les mando un entrañable saludo. Dios los bendiga. Gracias.